El vago, el vago subiendo, plaza España, venga, uno, vamos, yo te sigo, yo voy detrás, sí, sí, todo porque te filmo, ¿no? Y la lengua al final. Vamos a mirar. ¡Cansado! ¿Qué va? Igual que el niño Galdona. Sí, vete a entender lo que dice ahí. Escalar por comodidad al ornamento no es posible. Yo qué sé. Mira qué bonito. Lo único que le he disfrutado está ahí por el Clemente Once. Inocentos S y Benedicto XIII. Mira lo que hay detrás, mira lo que escuchiste. ¡Sigue corriendo!